Muy buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros, LadyCat, bienvenida a Lucha Libre Real, bienvenida a Lucha Libre entre nosotros, que experiencia te deja esta noche la lucha que tuviste, no se pudo presentar Rosy Moreno, pero pues la lucha salió como debe de ser Sí, la verdad es que creo que nosotros veníamos a cumplir un compromiso, a lo mejor ella no se pudo presentar esta noche, pero pues sacamos la lucha Así es, para 2020, ¿qué es lo que viene para una gladiadora como tú? Creo que este 2019 lo cerré muy bien, esperen que el 2020 no me pierdan de vista porque voy a dejar mucho de qué hablar ¿En qué redes sociales cómo te pueden contactar? ¿Algún promotor? ¿Los aficionados? En Facebook como LadyCatLuchadora y en Instagram igual, como LadyCatLuchadora Muchas gracias, felicidades y pues... ¡Gracias!